Hoy tenemos nosotros a Lidia Espinoza Morales, que también ha colaborado bastante con nosotros, una experta en historia colonial. Lidia es licenciada en Historia y Colonia de la Universidad de Madrid de México, venido en 1975 a la profesora y profesora investigadora del Instituto Nacional de Metodología e Historia. Hasta 1985 formó parte de la Dirección de Históricos Históricos de Lina y la Ciudad de México. En 1986, pasos investigadoras de la Universidad de Chacar, también de Lina, y a partir de un año, dos pasos investigadoras de la Dirección Nacional de Nuevo León, actualmente una directora del Museo del Estado. A nivel docente, soy profesora de las asignaturas en la Escuela Nacional de Metodología e Historia, ENA, de la Ciudad de México y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en muchos congresos nacionales y internacionales, ha publicado nacionales artículos y revistas especializadas. A la fecha, incluido en estudios y documentos en Fiscano de la Universidad de Madrid de Madrid y trabajo en el segundo periodo de las asignaturas de la Universidad de Madrid de Madrid, junto con la Universidad de Madrid de Madrid de Madrid de Madrid. Muy buenas tardes. Agradezco que nuevamente me inviten, ya este es el tercer diplomado de historia regional y para nosotros es un gusto que se pueda repetir el diplomado, nuevos conocimientos, ¿verdad?, que van siendo el resultado de los trabajos de los historiadores y, pues, que también se vea la mano del público, ¿verdad?, y interés de ustedes por acercarse al conocimiento de su historia regional. Ahora vamos a tratar el proceso de colonización ocurrido a partir de la llegada de los españoles en este territorio llamado Nuevo Mío de León. Me interesa no tanto tratar por mucho de esta materia, desde luego no podríamos hacerlo, me interesa más que detalle, que ustedes tengan claro después de esta sesión los principales procesos de colonización que ocurrieron en este territorio, el proceso de colonización ganadera, que es importante, la colonización agrícola, el proceso de gobernamiento, el proceso de constitución de la sociedad colonial en el Nuevo Mío de León, y esto a la luz también de los grandes procesos que ocurren en el conjunto de la Nueva España. Creo que, por un lado, es muy importante que nosotros avancemos en la determinación de las características específicas de nuestra región, pero creo que también el localismo, el regionalismo, nos hace perder de vista hasta qué punto nuestra región está inmersa en un proceso histórico más grande, en este caso el Nuevo Hispano, en este caso el proceso más grande, más global, de conformación del sistema económico mundial, que empieza a gestarse a través de los descubrimientos durante el siglo XVI. Y me interesa que ustedes tengan ese panorama, que entendamos los procesos de cambio tan profundos, tan importantes, que se van a dar durante los siglos XVII y mitad del XVIII, porque hasta una segunda sesión vamos a ver la segunda mitad del XVIII ya con el formato global, pero siempre en algunos de sus procesos globales. Yo sé que uno de los problemas fundamentales para la contención de la historia es el problema de la periodización. ¿Cómo entendemos el tiempo? ¿Cómo podemos fichar los procesos, esos procesos de cambio o los procesos de continuidad? O sea, no nada más hay cambios en la historia, hay procesos que tienen cambios lentísimos, casi imperceptibles, de continuidad, entonces de continuidad muy larga, de ciertas estructuras sociales, mentales, económicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo periodizar esa historia colonial, nuevo hispano o historia guirreinal? ¿Y cómo periodizar nuestra historia regional? De su manera, estos procesos tienen la misma cronología, tienen la misma naturaleza o hay diferencias. Entonces, estos son asuntos que espero que podamos ir planificando en el día de hoy. También ustedes, aficionados, adictos, a lo mejor muchos de ustedes a la historia, de buenos lectores, ya tienen una idea clara de la periodización de la historia de México. Saben ustedes que es difícil, es atenerse nada más a una cronología política, casi siempre la historia, o no las ponen nada más por sí, los 17, 17, 18, 19, y por ahí nos vamos, ¿verdad? O por la historia política, ¿verdad? El reinado, el independiente, el porfiriato, la revolución. Es decir, los cambios políticos son los que nos van dando la cronología, la periodización. Esto, desde luego, tiene muchas limitaciones, no nos permite captar todos los procesos y echarlos bien, ¿verdad? Los historiadores han avanzado tratando de precisar un poco más las cosas. Para el que viene llenando, pues, se nos han hecho, en el siglo XVI, se nos han calificado, en el siglo XVI, como el siglo, pues, de la conquista, ¿verdad? El siglo en el que se destruyen prácticamente las antiguas civilizaciones, no solamente las civilizaciones mesoamericanas, sino también las civilizaciones del norte de México, la civilización antillana también, y otras, ¿verdad? El siglo XVI, esta desestructuración de las civilizaciones anteriores, el siglo de la conquista, el siglo de la imposición del dominio español sobre los territorios. Y sigue siendo, de cualquier manera, pues, un énfasis en el político, unita, pero a la verdad, desestructuración y a la de antiguas sociedades, pues, ya, que estamos hablando de desestructuración económica, desestructuración social, derrumbamiento de las antiguas creencias, ¿verdad? El fin de toda una cosmogonía, desde luego, a la de violencia, pero en global, ¿verdad? Lo fuerte del proceso es un proceso de, como se menciona en el libro de Chilamba, en el ámbito de América, en el ámbito de los mayas, ¿verdad? Y es un tiempo de cataclismo, es como lo que tenemos ahora, un tiempo de cataclismo completo, de caos absoluto, el que comienza para los pueblos indígenas con la llegada de los españoles. Es también, en el siglo XVI, el siglo, pues, en el que se sientan las bases de lo que será la economía y la sociedad del imperato, la sociedad mestiza. Para el siglo XVII, los historiadores lo han tratado de calificar, ahora, como el siglo de la formación, de la formación del México mestizo, el siglo de la integración, de la integración de los restos de aquella sociedad que quedó después de las grandes mercandales, de las epidemias, de la guerra, de la explotación de los indios, ¿verdad? El fin de su civilización, la integración con todos aquellos elementos nuevos que fueron llegando, con los españoles, españoles, populares, etcétera, negros, ¿verdad? Es el siglo en el que se forma, se empieza ya a definir lo que va a ser el México mestizo. Es el siglo de la integración, de la gestación de México. Se forman en este siglo XVII las instituciones claves también y de muy larga población, ¿verdad? Como la hacienda, las estructuras agrarias de nuestro México rural, se van a definir completamente durante el siglo XVII. El peonaje por pérdidas, los sistemas de trabajo también que van a terminar hasta los tiempos de la Revolución Mexicana, se van a gestar, a cocinar durante el siglo XVII. Los historiadores durante mucho tiempo pensaron que era el siglo de la depresión, ustedes lo van a encontrar en algunos textos calificados en el siglo XVII, como el siglo de la depresión económica, pensaron durante mucho tiempo los historiadores, porque después de las grandes mortaldades del siglo XVI, como se tiren de la que ustedes saben, vieron atrás con el 80% de la población indígena. Esos son los cálculos, los demógrafos, es una rama que se desarrolló muchísimo hace 40 o 50 años. La escuela de Berkeley trabajó matrículas de tributos muy puntualmente, y que fueron utilizadas por los mismos españoles para la derogación del tributo. Gracias a esos registros de pueblos por pueblo, de un império muy vasto, se llegó a hacer cálculos precisos de las fechas de las grandes mortaldades y el de la población que proporciones alcanzó. El derrumbe puso en peligro la empresa organizadora, desde luego. Las autoridades españolas tuvieron mucho cuidado entonces de seguir detectando estos fenómenos, que no le atendaban a la causa, ¿verdad? No entendieron que era la falta de inmunidad ante los agentes patógenos de la tribuela, de la sarampión. Los indios no tenían esa defensa, ¿verdad? Entonces, eso puso un peligro seriamente a la colonia, obligó a los colonos y a las referencias españolas a realizar una serie de ajustes para enfrentarse a la nueva situación, las características del mundo de la hacienda, de la hacienda, de las unidades productivas muy dadas, orientadas a la autosuficiencia, muy alegrada supuestamente desde el mundo. Una serie de características que va a tomar la sociedad y la economía en ese momento hicieron pensar a muchos historiadores que era un siglo de la depresión, de contracción económica, de dar un poquito de abtenerse a las propias fuerzas, de todos, para hacer frente a la falta de mano de obra, ¿verdad? Aquella maravilla de los descubrimientos mineros y de repente sin brazos. Entonces, a traer escravos y a incluso a buscar formas de retención de mano de obra como el tonal, por deudas y séptica, ¿verdad? Como arraigar a los trabajadores. Los estudios avanzaron en otro sentido, desde que pasa, desde que se paró la minería, bien en estudios serios sobre minería, la minería no se detuvo, la minería fue muy importante, se lo vuelve a hacer frente, y nos dicen que no, que no hubo una crisis, que no hubo una depresión económica, que hubo esos actores, ¿verdad?, de los que hablábamos, que hubo un enfriamiento, un distanciamiento de las relaciones entre la metrópolis y la Nueva España, y que incluso hubo una capacidad mayor de retención de esta plaza en la Nueva España, y que se puede hablar de un siglo, el siglo XVII, de autonomía. De autonomía, porque cuando los barcos vieron, cuando la plaza se fue, se empieza el comercio con las Filipinas, un comercio en el que los no hispanos tienen el control, tienen el control absoluto de esas exportaciones de plata. Entonces, resulta que se había ido todo un poco con un espejismo, y nos hablan de que el siglo X de la integración económica es también un siglo de autonomía no hispana. Es un siglo en el que esas remesas de plata permanecen más tiempo en la Nueva España, circulan al interior de la Nueva España, y dentro de las regiones, en el que se definen y se conforman las opciones, ¿verdad? En fin, como vemos, pues hay cambio, ¿verdad?, conforme la investigación avanza, se van analizando estos procesos, se van saltando asuntos. En general, el siglo XVII, como les digo, es un siglo en el que se definen, se conforman nuestras regiones, es un siglo en el que también estas regiones tienen vidas un tanto cuanto separadas. Lo digo para que luego entendamos al Nuevo Reino de León, que a veces hemos exagrado, hay el reglamento regional, pobre Nuevo Reino de León, tal vez de todo el mundo, todo el mundo basado en sus primeras fuerzas, los colonos. Es decir, no hay que exagerar este hecho, porque eso es lo que está sucediendo en el mundo del territorio no hispano. El siglo XVIII, bueno, el siglo XVIII es más fácil, aparentemente, en el problema, todos en la época y después han coincidido, que es el siglo del crecimiento económico, el crecimiento de la población, también el crecimiento de la expansión incluso territorial. Y ahora vemos en su oportunidad, como el siglo XVIII es un siglo de expansión territorial importante. A lo mejor, no sujeción liberal de los territorios como los que se extienden los españoles, pero sí tenemos desde la colonización de Nuevo Santander hasta los avances que se van a hacer en décadas y otros sectores. Es un siglo, entonces, de crecimiento en todos los órdenes, pero aquí, nuevamente, los mapices van a ser importantes, el crecimiento no es igual al bienestar. Entonces, también, de repente, en los últimos años, ¿verdad?, décadas, sabemos bien que el crecimiento de ciertos indicadores económicos no significa el bienestar de una situación de todos los sectores sociales. Eso pasó en el siglo XVIII, fue un crecimiento desigual, un crecimiento que generó contradicciones sociales profundas y que, bueno, pues va a culminar con el movimiento de independencia, ¿verdad? Ese crecimiento desequilibrado, castigado, además, con reformas políticas importantes provocadas por los gorgones, van a terminar con el movimiento de independencia. Eso lo veremos en su clase. Ahora, pretendo nada más que lleguemos, si bien nos va a la mitad del siglo XVIII, va antes de que comience la reforma, la reforma de gorgones. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo se reflejan estos grandes siglos, estos grandes periodos, estas grandes caracterizaciones? Es curioso que, de hecho, casi los historiadores coinciden que estos siglos son siglos, ¿verdad? Casi todos en el siglo XVI terminen, me ponen casi en 1880, algunos. ¿Por qué? Porque en 1880 la población india igual, abajo, en las gráficas es el punto más bajo. En el siglo XVI que no estaba, en el siglo XVI acababa en 1880, en el caso da lo mismo, ¿verdad? O algunos otros dicen que lo quieran acabar hasta 1630 y igual. Pero es más o menos este siglo de la conquista, siglos de creación, siglos de crecimiento, que terminan bien con el siglo unos cuantos años atrás, unos cuantos años adelante, ¿verdad? Para nosotros, en el caso de nuestro territorio, bueno, nosotros no tenemos el siglo XVI prácticamente, ¿verdad? Porque los reconocimientos del territorio, pues prácticamente ocurridos durante el siglo XVI, son reconocimientos costeros, reconocimientos de la corpo, y penetraciones que ahorita vamos a ver con cierto detalle, vamos a tratar de más que ver uno a uno, ¿verdad? Los viejecitos o los trajecitos que entraron por aquí, ¿verdad? ¿A qué lógica está correspondiendo? ¿Por qué andan respondiendo la costa del pueblo? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué se van a adentrar en este territorio? ¿Por qué se quedan de edad? ¿Por qué fundan? ¿Y por qué refundan? ¿Y por qué refundan? ¿Y por qué refundan? ¿Verdad varias veces? Una, bueno, absolutamente frecuente en toda la organización americana, ¿verdad? Las fundaciones, pues, nunca se eliminan las primeras, cuando no escogieron bien el lugar, en fin, entonces, no, las tres fundaciones de Monterrey nunca son únicas en la historia ni de la Nueva España, ni de la América Española, ¿verdad? Ni de la Roca tampoco. Vamos a tratar aquí de ver ciertos periodos, no expectativos, ¿verdad? Me los encuentro yo, profesionalmente, se los comunico a ustedes, ¿verdad? Con ánimo nada más de tener un marco explicativo, ¿no? Tienen otro valor más que que ustedes puedan moverse de alguna manera a través del tiempo, ¿verdad? Este siglo XVI, aquí, pues, sería prácticamente este siglo de exploración y de apropiación del territorio, ciertamente es también un periodo banquista que se va a prolongar aquí más las características de una sociedad de economía de conquista, mucho más que en el censo de la Nueva España, sobre eso lo sabemos un tiempo, ¿verdad? De 1519 a 1577, las fechas, como ya he dicho, son tentativas, ¿verdad? Vendría un segundo periodo que yo le pongo por aclarar tantas cosas, la imposición de la paz hispana en la región, en la sociedad militar y de conquista, 1579, 1625, sigue siendo este siglo XVI, ¿verdad? El tres, la consolidación del gobierno y la sociedad coloniales, que prácticamente abarcan todo el gobierno de Dr. Tim de Zavala, 1626, 1664, ahí van a perdonar una errada, la contienda por la autonomía regional, 1664-1715, es decir, que ocurre después de la muerte de don Martín de Zavala y como los grupos regionales, pues, están, van a luchar por obtener prebendas por parte del Grupo de la Unión de México para mantener las decisiones políticas y económicas de la región en sus manos. En el periodo 5, la expansión septentrional, el nuevo reino de Dios, sus fronteras y conquistas, 1715-1777 y, por último, la edad de crecimiento económico, la reforma económica que tiene el dominio colonial. Estos son los periodos que iremos aquí tratando, mencionando sus características más generales, ¿verdad? Tal vez, ustedes, realmente la única persona que ha intentado algo similar, que es el don Eugenio de Llor, nada más que desgraciadamente llega hasta 1723 en su libro, y, este, pues no, no se parece mucho a la periodización que yo estoy haciendo, pero, este, se lo digo para que luego no digan a esa señora, la verdad nos vino a decir, este, él le pone a un periodo de X, no, no coinciden los periodos, pero le califique y los caracteriza de una manera un poquito diferente. Se los advierto, para que luego que ustedes hagan su lectura y tengan posibilidad de hacer sus confirmaciones, ¿verdad? Aquí, en este primer periodo de, de, de las exploraciones al norte, al norte, al noreste de México, que comienzan, van a comenzar, pues, este, menciono a México, que me escucho, pero en el primer viaje, 1497-98, él es el primero, ¿verdad?, que va a ser un descubrimiento del litoral de Córdoba, hasta la previsión de la Florida. Después, vamos a tener como muy importantes las expediciones de, 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 de Juan Miguel y Calva, él sale de la isla de Cuba, llega hasta la laguna de Caniaco. Después, mucho más importantes serán los viajes de Garay, ustedes lo han, lo han leído, sus libros de texto, mucho, ¿verdad?, la expedición de Abel de Pineda, Dilo Camargo, Miguel y Díaz de Aos, Abel es el viejo, Francisco de Garay, son importantes porque hacen un, un, un avance, por todo el litoral posterior, van reconociendo los diferentes, los diferentes solos. Aquí hay una discusión hasta donde llegan unas y otras. Lo que me importa que sepan ustedes del propósito de estas exploraciones costeras es que todos estos viajes van a ver un verdadero horror durante, prácticamente, por el siglo XVI, por descubrir este famoso, este hecho de Añán, una vía frugial que comunicaba los dos océanos, en el océano Pacífico, pero en el océano Atlántico, con el que el océano Pacífico. Si ustedes se acuerdan, uno de los, el objetivo, ¿verdad?, que desde esa colombina fue a ser a Catay, ¿verdad?, encontrar a las Islas de las Especies. O sea, descubrió este territorio maravilloso, pero nada de especies, y se van a cuenta perfectamente bien que esto es el oriente, entonces, pues el oriente tiene que estar más allá, ¿verdad? Ya se ha hecho el viaje, la navegación de Magallanes, ya se ha hecho el viaje del océano Pacífico, y entonces hay necesidad de un reconocimiento de todo, de la mayor parte del litoral del océano Atlántico para encontrar cuál es un paso más cómodo que el estrecho de Magallanes, ¿verdad?, que prácticamente les quedaba lejos, pero no solo les queda lejos, sino que tiene el establecimiento de aquella famosa línea alejandrina, y España ya no puede hacer uso de este estrecho de Magallanes porque quedó bajo los niños de Portugal. Entonces, hay que encontrar el río. Entonces, se meten a la vía de los Parámas, se meten que si es el océano de la Marina, que si no lo es, se meten a la vía Ococodraide o Vio Bravo, ¿verdad?, a ver si, por suerte, salen a la océano. Y van a dar un pacífico, andan igual, andan desatados, ¿verdad?, antes, imagínense ustedes, el capitán hubiera descubierto eso, todos traían sus capitulaciones, estos contratos que los capitulares firman con la coronada de Castilla, mediante los cuales ellos comprometen a poner hombres de recursos, de tren, de navíos, etc., una persona o sus socios, ¿verdad?, y a cambio, la corona les da la autorización para descender la soberanía de su imperio y les da beneficios en proporcionar a esa empresa, los pueden ser beneficios grandísimos. Imagínense ustedes encontrar aquel canal de Panamá, ¿verdad?, que tendría que ser eso, el canal de Panamá famoso, que sería, tanto tiempo después, el mineral que déficit del canal de Panamá, ¿verdad?, pues esto iba a ser, es la misma preocupación, ¿verdad?, es encontrar ese estrecho, ese estrecho de Añán, y ese es el que va a hacer que se hagan los reconocimientos costeros de nuestra costa, ¿verdad?, de la cruz, para arriba, con resultados conocidos desastrosos. Este va a ser el primer propósito que va a estar detrás de todas las expediciones que van de 1519 al 1547. Esta búsqueda del camino a las especies del estrecho de Añán también lo van a encontrar ustedes en los libros como La búsqueda de la Mar del Sur, La Mar del Sur, el camino hacia la Mar del Sur, era como le llamaban ellos al Pacífico, ¿verdad? Hay otro periodo, 1547-1577, en el que las exploraciones van a tener un propósito muy claro también, otro propósito que les va a estimular. Desde luego ya es el otro gran motivo de la permanencia de los españoles en nuestras tierras, la búsqueda de los metales preciosos. Aquí ya, para mí, 547, desde luego ya se descubren Zacatecas, que dicen los estudiadores de Zacatecas, Mar del Norte, entonces desde luego es que si no se habían encontrado esos nacimientos, ni para dónde deciden, ¿verdad? Pero el descubrimiento de la beta de esta planta de Zacatecas, y después vino Sainal, Mazarpini, Sombreguete, y Avino, y Nieves, todas estas minas se venían así, ¿verdad? Una tras otra, que después vino la guerra de Chichoneta y tuvieron que bajarle, eso no impidió, ¿verdad? que los hombres se distrumpieran por todo el territorio, y que lo entendí bien, que todas estas cerrarías de nuestras las peinaron, ¿verdad? Las peinaron completamente, los documentos más antiguos en el Archivo Municipal de Monterrey son los registros de minas, el libro más antiguo es un libro de registros de minas, de la mina de la señora de la señora de Medeiros, en las minas, en todas partes, corría y registraban la mina, porque encontraban algo, a lo mejor no salió nada, ¿verdad? O fue un poco de una jadilla general, pero la intención era esa, bueno, pues, no nos queda la duda. Todo el avance al norte no va a estar determinado en esta búsqueda de metales preciosos. Es la piedra de imán, ese es el término que se usa nunca en las crónicas, ¿verdad? Es la piedra de imán para que los hombres avancen, ¿verdad? Y también para que, donde hay plata, dice uno de los que dicen, no hay plata entre el barco, o sea, ¿para qué? No hay plata entre el barco, y entra, y entra a los coros, ahora de entrar, y entra a la barca, entra todo, ¿verdad? O sea, se hace la verdadera comunización. Es la minería, la osamenta de la comunización. Es la estructura de la clara que va a determinar. En el caso de nuestra región, vamos a tener que las minas, de una vez, no sé si aquí te caí o la, ¿sí? Tengo una cetáculo también, incompleto, me voy a disculpar, de las minas más conocidas y las hechas de sus descubrimientos, ¿verdad? Algo que se funda sencillo y se descubren las minas de la feria de Monocloa. Lo mismo en ese año, las de San Gregorio de Cerrado. Todas en 1577. Estas minas registradas en las Mitras y las sierras de Santiago ya están en 1596. Es de allá donde está la feria de Monterrelleza y tal parece como se redactan los documentos ya tenían un rato, ¿verdad? O sea, no, no, no está exactamente claro. Les digo, los documentos más temprano ya hablan de esto, que son registros de minas. Y ya en par de año, ¿verdad? Como se entiende, a ver, ya para adelante va a seguir siempre habiendo los registros de minas, pero ya como minas explotando, se viene a buscar la de Bocadrion, la de San Pedro de San Salinas, todo más tarde, en el 18, la de La Iguana y San Carlos de Vallecillos. Desde Villanotas podríamos ir enriqueciendo y completando la lista. Desde luego, no es una zona minera de plata, ¿verdad? Que era lo que entonces importaba. Si es una zona minera, como después se vería. Pero, el dictado lo señaló bien, la opinión del hoyo, la riqueza de nuestra región fue la red en la creda, es una cal que se utiliza, esto es muy importante, para el beneficio de los minerales, es necesario para el proceso de la agravación, es una cal, hasta donde entiendan, a lo mejor aquí hay un ingeniero que no nos aclare. Esta cal se utiliza para la montana, para separar el mineral, el metal precioso de los otros minerales, es lo mismo que el plomo, y la verdad que el plomo se obtenían de estas minas de la región. El señalamiento de la economía de la región es muy importante, porque nos hablaría de cómo está la región del Nuevo Reino de León insertada en la economía mineral de Zacatecas, es decir, no es tanto los insumos agrícolas o ganaderos, el sindicato de Abasto de Zacatecas que existe, que está bien estudiado y no estaríamos llegando nosotros dentro de la zona de Abasto de estas minas a ese nivel, pero faltaría profundizar, profundizar quiere decir entrarle a los documentos históricos, realmente para ver los consumos de las minas de Zacatecas de las minas y de las minas y de las minas y todas estas que les cuento cuánto consumen de plomo y de grada de esa región. Y es importante porque así a primera vista no puede parecer la región aislada, separada y aquí hay un elemento que nos habla de la integración de la región a la economía de la plata y a la economía mundial, porque esa plata se va a Europa y ya recorre a sus circunstancias económicas del mundo, ¿verdad? Entonces, es importante ese tratamiento de la región de la Unión que la hace que pudiera buscar ese tema en la documentación histórica. Todo el periodo colonial vamos a tener canjusinos, vamos a tener mineros, vamos a tener gente que está trabajando esto. Hay visitas casi cada dos o tres años de los coordinadores de las minas de las estadounidenses y visitas de minas que hacen una inspección de cuál es la situación de la producción, cómo están los trabajadores que ganan, cómo los tratan a los indios, a los neos que están trabajando en las minas. Es decir, hubo desde pequeños ingenios hasta haciendas de beneficio, cuando dicen trapiche o dicen ingenio, es igual como si fuera de azúcar, le hacen molino para novedores de minerales, pero también tenemos que estar haciendo de beneficio. Entonces, eso ya pesa un poquito más. Habría que estudiar eso, como les digo, la pro, las haciendas de beneficio regionales también la relación con las minas de Zacatecas. Aquí, me da un poco de pendiente que no acabemos, bueno, el otro periodo de exploración del territorio sería 1577-1596, una motivación que va a mover a los hombres para que continúen socorriendo el territorio después de la llegada del reto del canto. Estamos en 1577, aquí estoy parando en la época en la época que ya estaba en Puebla, en el territorio de Cerralco, que ya está fundado también en Santillo, también que ya está fundado los ojos de agua de Santa Lucía. O sea, tiene sus testas, cuatro fundaciones toditas en un año, el de 2077. Pero no se queda la cosa ahí. Los hombres van a seguir moviéndose. Pues, sí, desde luego no va a decaer ese interés por la posibilidad de animales preciosos. Tampoco, al revés, vamos a encontrar también una motivación, bueno, serían dos motivaciones en el periodo posterior. La necesidad, por un lado, es de encontrar mano de obra para estas minas. Entonces, la búsqueda de fuerza de trabajo va a ser fundamental. Las correrías para indios, ¿verdad? No solamente para la minería de la región, sino también para la exportación. Sabemos todos muy bien que Carvajal de la Cueva pues tenía un pasado esclavista en ser capaz de tratar de liderazgo desde sus tiempos en Portugal, ¿verdad? No era el único que se le encuentra a un grupo de esclavos en la Nueva España. El propio Muñoz de Guzmán, imagínense ustedes que es nombrado presidente de la Primera Uniencia, que viene a poner el nombre a los conquistadores de la Primera Uniencia y nombran al Muñoz de Guzmán que se le va a pagar de cuenta, ¿verdad? Y que, pues es el conquistador de Pán, Pán, por la Virgen de Veracruz, por parte de Camaulipas. Pues ya el Muñoz de Guzmán ha empezado a hacer un tráfico de escravos muy importantes, atrapando indios, guastelos, mandándolos a las Antillas para repobular las Antillas. Las Antillas estaban descontadas. Por esto de la Antilla, nosotros, ¿quién verás que los primeros no les ejecutaron a los Antillán? Los primeros que descendieron en el cartel de la Antillán. Entonces, empezaron a atraer esclavos, negros, pero en el momento fueron muchos guastecos, muchísimos guastecos. Y incluso contabilizado el número de guastecos que se fueron y cuantos cabezas de nada vinieron a cambio. Ahí era el tráfico de cabeza, pieza, por varias cabezas, ¿verdad? Un guastequito o varias cabezas de nada. Eso lo está más o menos contabilizado y, bueno, a eso se dedicaba todavía que estaba en la provincia de Juanjo. A eso se dedicó con éxito Carvajal y, pues, se murió hacia una movilpa y hacia una movilpa y hacia una movilpa. Sus correrías y, desde luego, esto se empezó a reúdar porque ya la coronel les volvió a los antillanos que tuvieron eso, que se le dio una movilatura de los antillanos que tenían un monopolio de la campaña. Habían hecho que los novespanos no pudieran empezar a criar ganado mayor. Les gustaba la cosa en el que sí, ¿verdad? Tenían que obtenerlo porque está bien. La corona les suprime el monopolio de los antillanos y, bueno, eso también prohíbe de los antillanos de los antillanos a las antillanos y empiezan también las relaciones de retirantes aquí con un carácter liderado. Bueno, en este último momento, ¿verdad?, de los primeros avances por el territorio es, no hay que olvidar esa motivación, ¿verdad?, la búsqueda de fuerza de trabajo. Que es la misma que también en otro sentido tenían los comisadores en el centro de México, ¿verdad?, ellos dirigen sus pasos a los sitios donde hay asentamientos indígenas. ¿Por qué? Porque trabajen y para que triunten, porque aquí no, 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 no se trata de otra cosa, sino de utilizarlos como basales en los humanos para utilizarlos ellos mismos, ¿verdad? Pero, el otro motivo importante que va a ser que ahora haya mucha exploración, ¿verdad?, va a ser esta búsqueda de un paso de carretas, como nos dicen hacia este mediante de la fundación que era que no ocurre, para comunicar Zacatecas con el corte de cambio. Aquí ya lo dice bien don Diego, ¿verdad?, por la hora de la fundación, lo explica así y lo vamos a encontrar también, pues incluso posteriormente, pobre capitán Alonso de Irón, allá anda con el ministro de la 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 viaje y trato del puerto de Tampico, que hay 70 lenguas camino de carretas, y lo mismo en la ciudad de Cachéotras Partes, y salidas para las poblaciones que se vienen de hacer en este reino a la tierra adentro, de donde por sonso se ha de salir y surgir y pasar por los dichos tratos. Los tratos, pues es el comercio, ¿verdad? El utilizamiento de los tratos. Entonces aquí nos están mencionando dos cosas, que está Monterrey, y esto es muy importante porque va a ser el motivo fuerte que se encuentra aquí en el acta, que explica por qué es un Monterrey, donde se están en la verdad. O sea, lo están pensando como el lugar en medio de Zacatecas y el puerto de Tampico. ¿Para qué? Para la salida de los liberales. Imaginen esto que es que para el Estado, sino que se hubiera encontrado el camino para la resalida. En este momento en 1996, todavía no se ha decreto la baja política del puerto único. ¿Se acuerdan después? La corona va a decir solamente de la cruz y caes. Pero ahorita todavía no. Pues había el chance, ¿verdad? Había el chance. Bueno, ¿cuál es el mejor puerto? ¿Cuáles van a ser los puertos? ¿Verdad? Por donde se va a establecer el comercio de plata y de ultramarinos, ¿verdad? Entonces, pues, se conoce muy bien el puerto también, pero es muy bonito, o sea, característico para bondear y todos los perineros nos ponderaban muy bien. Pero el camino no, el camino es corriendo. Bueno, yo tenía un punto de recuperación de esa carretera vieja, pero de 2007, en las curvas, es bien difícil y la carretera todavía con la bajada y la sierra, es muy dura, pero igual es de México a Veracruz. Es espantosa. Esa bajada es difícil. O sea, realmente, las características ciudadanas de México son muy difíciles a ver. O sea, la pasada y la sierra llegó a llegar al nivel del mar es muy difícil y se hizo. Aquí, bueno, los perineros se canceló la posibilidad, ¿no? Cuando se detuvo el puerto del puerto del puerto del puerto del puerto del puerto del puerto. Y no será hasta cuando se detuvo el comercio por la locomotora urbónica, que es maravilla la que es la fundación de el fondo del puerto 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 del puerto. Entonces, aquella vocación de Monterrey, ¿verdad? Y aquella vocación comercial, digamos, de entrada y salida de mercancía, pues la va a empezar a poder vencer, ¿verdad? hasta el siglo XIX, hasta el principio del siglo XIX. ¿Cuándo? Y empieza bien. Era ahí donde estaba atorado, ¿verdad? Era la cuestión. Entonces, bueno, son diferentes momentos, diferentes motivaciones, diferentes funciones, ¿verdad? Las que van a empujar a los colonizadores a reconocer el terreno, los territorios extremo-vestenses, ya, a sentarse y a controlar el territorio. Si no entendemos eso, siempre nos cuesta trabajo a pensar, claro, ¿qué hagan así? O sea, a veces se exagera la miseria, la pobreza de la pensión. Y eso es masoquista, prácticamente porque se quedan en el desierto. Y no es maravilloso, vaya, pero dicen, ah, pues al desierto, ¿cierto? Pues ahorita está medio pelón en algunas partes, pero si no vayan a la luz. El desierto no tiene nada. Debería ser la tierra de la gran promesa y todavía se denota. Todavía se denota. Todavía hay que leer con un poquito de cuestionamiento esto. Y además entender, bueno, la historicidad también de la naturaleza. Verdad que de repente si vemos el baile de las salinas o la mina, y no hay que leer con un pelón, pero eso es sobrepastorio de una naturaleza. Para cambiar una manera impresionante, ¿no? Entonces, ahí también habría que ver que lo que vemos ahorita no es lo que dio el color del siglo XVII. Si no, si hubiera ido, como se puede, ¿no? Había la noticia de la empresa y el clima. Si no, todos. Todos. Había la color de repente, pues, que se habían manejado como el discretamente, porque, pues, este, no estaba novia. Y lo que los hombres querían era la riqueza, la fama, la gloria, todo lo que querían, ¿verdad? Y ya había opción de una nueva conquista, como se fueron aquí, cuando se hizo la, la, es que dice una niña de las salinas de Sosa, a la conquista en Nuevo México. Estaban naturales. No pasaba nada, ¿verdad? No lo veían claro. Y se acuerdan ahí, y dicen las salinas de Sosa, a Nuevo México, ¿cómo siempre lo hizo? Claro, lo apagó a los demás, nada más en desandada, ¿verdad? Pero, este, sí, sí están en cruzando, desde luego, mejores condiciones, ¿verdad? Si no hay fuerza de trabajo, si no hay mina, si no hay posibilidad de desplazar la tierra, relativamente, porque, acuérdense ustedes, que en este primer periodo, en este primer sí es, lo que tenemos nosotros no son colonos. No tenemos, no tienen la mina central a la tierra. O sea, nadie se embargó, nadie puso el mar para ser paticiente. A lo contrario. Después, sí. Muy pronto, en la corona, en 1532, se funda Puebla de los Ángeles. Puebla de los Ángeles es un proyecto de la corona, de fundar a los ciudades de la corona, porque ya no contaban las ciudades. Y después de Puebla de los Ángeles, que fue un éxito maravilloso, se fundan todas las ciudades de Madrid, como un proyecto oficial. Adentraer, ¿no? Para los colonos, sus mujeres, sus familias, los esteros de la raza, la regla de Agado, y les dan tierras, etcétera, y mucha facilidad, ¿verdad? Toda la región, ellos están parecidos, ¿verdad? A la mano sobre la tierra de Valle de Santiago, porque eso es un programa oficial, de colonización agrícola. Porque la corona, o sea, como que no manda a vivir este tipo de sociedad de conquista, esta sociedad militar, que va lo mismo que en el nuevo reino de León, todo el tiempo vamos a tener, durante la época colonial, que, por ejemplo, los miembros del camino y del trabajo, todos tienen capitalidad, todos son capitales, pendientes, o capitán, el capitán general, pues es el gobernador, luego el capitán a la guerra, luego vienen los pendientes. Hay una fuertísima presencia militar en el nuevo reino, es una característica que va a quedar, ¿verdad?, de este siglo XVI, de esta situación, de esta relación, que se va a establecer con las primos, entre recolectores y cazadores, con los indios, ¿verdad?, las características de la contra de la nación, de esta sociedad de conquista, es la más, la realidad. Realmente, o imaginariamente, eso lo vamos a comentar en la próxima clase. Ellos, como en otra región, en la región igual era, en la región igual hecho, examinaban muchísimo sus esfuerzos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que sacar, ¿verdad? Nosotros, con todas nuestras peludillas, que apostamos todo, con delirio, bárbaro, etc., 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 a nuestras propias costas, ¿verdad? ¿Cómo pagamos? ¿Acabarles? Acabarles es una imposición de comercio. Somos poquísimos. Y lo poco que tenemos, lo apostamos en la lucha contra los inquietos. Y hay que cambiar, todo, todo. Y hay que cambiar, todo, todo. porque si quieres, no puedes conocer, ¿verdad? O sea, realmente quieres estar en las fronteras de los que, no sé, no, ¿verdad? La corona debe estar, permanentemente, consumiendo, con las acciones y beneficios, entre comillas, ¿verdad?, o si las condiciones son otras, porque estén manteniendo el poblamiento, para que no descuelven. ¿Qué pasa? No descuelven. No descuelven. No descuelven. No descuelven. ¿Qué desea dónde están? Tres pesos de impuestos, ¿verdad? Pero deben, bien, aquello de... Esa negativa permanente, ¿verdad?, para pagar los impuestos. Siempre lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar esta manifestación por parte de los colonos, esta prevención de una estructura militar, una estructura militar, que va a ser muy característica aquí. Ahí va el tipo de ejército. Un ejército pequeñito, que va a ser el ejército oficial, digamos, los soldados de presidio. O sea, van a ser unos cuantos a lo largo del ejército colonial, unos cuantos presidiales, como te veis, unos seis, ocho soldaditos de presidio. Va a haber el pencerrado, va a haber... No, van a mover. Va a haber movimientos. ¿Verdad? Después, estos mismos soldados de presidio, van a convertirse en compañía volante. La compañía volante es lo que hacen los caminos, mientras los robos de ganado. Pero es un ejército pequeño. Es un ejército que cuesta la corona. Eh... A veces, hace haber otra corona para que el gobernador no pague. Por ejemplo, Don Martínez Zavala, pues en el pago. De su propio juicio, él mantiene a las fuerzas de presidio a su propia costa, ¿verdad? Son... Y... No crean, ¿eh? Es un dinero. O sea, por decirles, él gana... Voy a ganar ganando aquí, como tres mil pesos. Tienes mil pesos anuales. Es el salario del ordenador. Entonces, se va a situar la economía, no le pagan más. Y... Y... Y de repente, se le dan mil pesos en... En materia de... O sea, del exidio, ¿verdad? Ahí también es otro de los misterios, ¿verdad? Porque... Si hubiera tanta, tanta pobreza como mencionaba, ¿por qué? Eh... Hay las listas de los nobles de España que están pidiéndose su propiedad de tecnología. ¿Verdad? Y después, por eso, al reno, no le va a dar a cualquier edad. Ponen dinero, la empresa, su ciudad, tiene dinero, por puestos tristes de... de gobernadores aquí en el nuevo reino, van a ganarse tres mil pesos, que es como lo que da un alcalde mayor, pero... en un pueblo rico, en un municipio rico, en los alrededores de México, aquí se... un polvo agrícola, con una ollita de trigo. El... Acá el mayor de México, van a tres mil pesos. Ustedes tienen una idea de cómo andan las cosas, ¿verdad? Pero de que algún beneficio había, había. Porque ahí está la espera. Ahí está la espera. Ahí está la espera. Y los títulos, aquellos pomposos de los que quieren venir, y luego curioso vienen y no se dan. O sea, acaba su gestión. Y uno pensé, en San Juan, de verdad, entonces, de la que pasaban aquí, sus esposas también, curiosas, se quedan. Antes no estaba tan mal. Es obvio, ¿verdad? Que hay algo que... Bueno, hay tantas cosas que no conozcas, realmente. Bueno, no me quiero irme por muchos programas, como apóstoles, pero... este... eh... sobre este... este primer periodo... de... ¿cómo les puse yo? ¿cómo les puse? Este... de exploración y apropiación del territorio, ¿verdad? Eh... y de ese siguiente, que ya estoy entrando en él, de la sociedad militar y de conquista, ¿verdad? ¿Cómo eh... tenemos una... una estructura militar? ¿Cómo vienen los tormentales preciosos por hombres? ¿Cómo esto... eh... no solamente en ese periodo, sino... sino... en el siglo XIX, es muy importante que veamos estas continuidades, ¿verdad? Este hombre a caballo, este hombre... eh... de forma militar, ¿cómo va el Chile del XIX? ¿Dómenla revolución? O sea, los grandes... exportados generales, bueno, secretarios de la defensa, muchos. ¿Por qué? Porque hay una gran experiencia militar. A mí me llama mucho la atención que se destaque siempre. Tanto claro, las que a la organización militar no nos gustan, nos gustan más los empresarios, ¿verdad? Pero se destaque mucho más esa cualidad, cuando la otra... bueno, empezamos mucho con la historia de México, grandes estrategas, grandes hombres de armas, este... Los límites, ¿verdad? Los límites todavía siguen siendo muy buenos. Son características de las plantas estadas en este periodo primero de la conquista. Las relaciones entre indios y blancos. No les voy a tocar porque tienen un peso en la sesión para que analicen un poco esta relación entre indios y blancos. Las relaciones entre comillas, porque aquí también me gustaría hacerles un comentario. Blanco no quiere decir español. Blanco es lo que socialmente entonces es blanco. De los 12 jugadores de la carretera, pues ya vienen mestizos. No son penesulares, no son españoles. Don Israel Caballo nos ha publicado los que se han podido indicar, ¿verdad? No son penesulares. Nació en la Nueva España, nació en la Ciudad de México, nació en Mazapíl, son mestizos. Ya tenemos aquí un cuadro, ¿verdad? Un cuadro que nos hace pensar en los que nacen las relaciones norteamericanas, como todas las relaciones norteamericanas, nacen mestizos. No van a tener el cuadro de indios, ustedes van a poco, no están con el cuadro de blanco. No hay esa, ese es el cuadro de blanco. Nos hace falta todo de demografía histórica, todo. Hay una gran necesidad de ver realmente este asunto para aclarar la composición étnica de cómo comience y también cómo se va desarrollando. Cómo se van formando los rasgos que ahorita mucho. No creo, ¿verdad? Pero es que veréis, ¿no? Habéis muchos blancos. Bueno, sí. Yo no lo niego, ¿verdad? No niego que hay muchos blancos y muchos oposiciones aquí. Pero yo no puedo saber que son del siglo, principios del XVII. A lo mejor llegan del siglo XIX, ¿verdad? O sea, tenemos que ver otras propiedades migratorias, otros cambios en la composición ética de la población. Entonces, no tiene que ser colonial en el caso. Digamos, ni tampoco valen para todas las relaciones. Esto vale también para tener ayuda. Nosotros habían descubierto que trabajaron mal, que también lo que pasó con Martín, que se trabaja muy difícil. Muchos estudiemos, porque lo único que deseamos es que se dispersaron. Se dispersaron. Se fueron casi todos a la conquista de Nuevo México, como los padres españoles de Sosa. Cuando empezaron a trabajar, aquellas mentes se prendieron de vista. Uno que no se está localizando, y uno que no se está localizado. Pero qué tanta peso, qué tanta huella. ¿Qué tanta huella de la sociedad, en la población? ¿Con relación a la población? ¿Qué es eso? O sea, hace falta trabajar esto, ¿verdad? Esta imposición, les digo, de la paz hispana en la región, pues va a ser así, una sociedad militar nada más, una imposición de una saca de piezas permanente, de la población. Hay que tener dificultades, dificultades, desde luego, para el asentamiento definitivo. ¿Por qué? Porque no son colonos. Por eso tenemos estas ciudades que se fundan, y se descueblan, y se vuelven a fundar. A veces, porque el sitio no es lo conveniente, pero otros... Cuando les digo, hay la noticia de que se van a la unidad. Hay la noticia de que hay que poder salir. ¿Qué pasó? No a la casa. No a la casa. No a las veces. En fin, hay muchos ejemplos. de ciudades que van a estar fundándose. Creo que es un periodo que se caracteriza por la movilidad totalmente de estos órganos. No se asientan, ¿no? Son pobladores. No asientan. El señor Medeo. Medeo viene desde el comienzo, y es un pili también, pero él se asienta. Y hay muchos ejemplos. Sí, ¿verdad? Es informal. Que se asienta. Y que se asienta. Las jurisdicciones a veranes aquí en Monterrey. Por producto de estos discípulos. Otros entrarán después de aportar esa bala, expresamente ya con un gran juicio, con grandes pobladores que se detenían, tanto sobre motivados por una política de favorecer con las mercedes de Picaragua. En esa bala, Mercedoma no tiene, ¿verdad? En ese territorio. Y creó grandes extensiones. Se vinieron con él o con él, con esta política, con muchísimos grandes, granos, portadores. Y digo grandes porque se dejaban venir con 300 personas. Bueno, José de pequeño entra con cientos, cientos de animales, más de 300 personas, varias familias, con las mercedes de agua. Entra un gran senor, un gran senor feudal, en el caso de muchos que entran de esa manera. que son concebidas, pues a mano de la tierra, las tierras, y la saca de agua. Ahora que aquí también es lo más importante, el agua. Es entonces que se va a iniciar esta etapa, donde realmente esa bala, es que es cuando ya se consolida el gobierno, la sociedad, la sociedad colonial, y se va a dar realmente el comienzo de la colonización. Sobre todo la colonización ganadera, que se va a comenzar prácticamente con más fuerza. Ustedes saben muy bien esta característica que también nos une, de alguna manera, siempre con el Centro de Valor de España, esta galería transumante, que entraba año con año, desde las provincias del Centro de México, a la Oro de México. Son grandes, llevan en un lado mejor, cientos de miles, ¿verdad? Siempre dicen cientos mil. No sé que es como decir, como nosotros decimos miles, siempre decimos miles. Siempre dicen cientos mil. ¿Por qué no? De cientos mil, ¿verdad? De nada donde no entraba, todos mencionan el lugar de origen, Michiapan y Jilotepe, en el estado de Hidalgo. Ese estado de Hidalgo, esa parte de Michiapan, Jilotepe. Imagínense, está bien. Desde donde ahora está prácticamente el año de 17 años. Así se lo dejaban los chinos y los borreros, el Ibarco, que era un gran estacionamiento de rebanos. Los rebanos causaban un gran daño en el centro de México. Las vacas se comían, las cosechas de los indios. Para la corona española, muy liberal en esto, los pastos tenían que ser comunes, la comunidad de pastos. No había que ser dueño de cabezas de animales, pero no dueño de tierra para animales. Y por muchos años mantuvo esta idea, de dejar a cubrir pasos para la gran caída. Y andando con las desatadas. Las vacas se movían por las epidemias, por un lado, y por otro lado, el ganador reproducido, no sé, a ritmo asombroso, porque los pastizales eran militares. Ocurre un fenómeno, que fue como muy interesante ahí, que ya muchos se han estudiado, ¿verdad? Entonces, fue un fenómeno que llamó mucho la atención de todos los pobres. Aquí, las hembras se reprodujeron cuantas de fertilidad impresionantes. Cada agente tenía, no sé cuantos animalitos, ¿verdad? Y a ritmos que no conocían en el bodo. Después está que hizo, pero fueron 560 años que venían a la verdadera locura para todas las especies americanas que se trajeron. Y además, venían animatadas de las antillas y de vecindas, de los asesores, y, no crean, así de ver peninsulares, tampoco. Ellas ya venían sufriendo un proceso de transformación. Entonces, y los llanos estos de Hidalgo, el rey ordenó que se concentraron y ahí se establecieron unos distintos de apostadero, ¿verdad? Para que, se excepcionara. ¿Qué? ¿Estaba? ¿Estaba? Realmente, les digo, a lo mejor, se parece la población indígena y cerca de su Mávara, y una de las 7 plagas que acabó con los indios, ¿verdad? Porque menciona, claramente, aparte de mencionar los malos tratos, las epidemias, el gran lado. Entonces, hay una política de descongestionamiento del centro, y se establecen las puntas de Agostadero, las cañadas. Está muy claramente marcado por ese camino de las ovejas. Y por ese camino ven los granados mayores que van a, van a recorrer, eh, pues, han desconducido y van a entrar a la novena. El granado mayor se queda, pero el granado mayor regresa. y esas, y procesaba su lana en los hogares del barrio. Y no dejo el que después lo ponían del barrio. Las grandes, eh, familias, de, eh, la unidadía gloria de los nobles creores, eh, pues, casi no tienen las propiedades en el sur del gobierno. Eh, se quejan, a veces, en los libros de historia regional, donde nunca, concierto en piano, los asistentes, nunca ponían en casa un pie sus asientas, casi igual en Guajara. Ya, ellos viven en la ciudad de México, en el pueblo, y en las grandes ciudades, no visitan sus asientas. Tienen, como si tienen parientes de menor banco, ¿verdad? De que ellos si viven en el asistente, los ciudadanos, los fuentes de AISA y las familias, eh, uno, no ponen en sus asientas. Entonces, tampoco es una característica regional, nuestra, de que estén las asiendas con hospitales ausentes, eso pasa en todas partes. Lo que sí, este, tampoco es un lugar, estén aquí, y se procesa, y los beneficios, se obtengan controlados, pasa, pasa también, pero es muy importante, que ustedes entiendan, que mañana, a través de la lana, la región, eh, dinamismo, la economía no vista. Así, la lana, eh, de las uñas, cuelga, y, cuelga, de la Tascada, y de la Tascada, pues no hubiera sido, no hubiera sido, no hubiera sido lo mismo, ¿verdad? O sea, era necesario, que eran necesarios, ocho, estos pasos. Entonces, la Comunicación Canadera, de la Nueva Revolución, tiene importancia, para que en España, me avisan, me avisan. ¿Ocho? ¿A qué fue hecho? Más o menos, en el siglo, en el siglo, en el siglo, en el siglo, en el siglo XVII? Bueno, en el siglo XVII. Don Martínez, ahora, él llega en 1624, y, él, viene, dispuesto, ¿verdad? a cobrar. Ya viene, por la, por sigla, digamos, de la corona, de que hay que promover, el porno ambiente. Hay que someter a aquellos, a la soldadezpa, ¿verdad? A meter el porno, hay que poblar, hay que solidar, hay que colonizar, hay que tener aperos, sonillas, etc. Entonces, es un proceso, su gobierno de 1624, en 1664, casi todo el 17, ¿verdad? Vivió mucho, y gobernó mucho. Don Martín, un desaval. Entonces, claro que él se le atribuyen, muchas cosas, pues, porque hay poca queja. Quién sabe, ¿verdad? Haber, el juicio de residencia, a todos los gobernadores, cuando la tiene como colonia, en ese escenario, fue muy bueno, que debemos hacer los hombres, un juicio, de residencia. O sea, se examinaba su sugestión, miraban por los números, se quejaba, y se quejaban las pruebas, y, y que se hacían las cuentas, ¿verdad? Para lo que es una fianza, eso también, es un derecho a una fianza. antes de entrar a gobernar. Y luego, si resultaban desfajadas, pues, bien se cobran, ¿verdad? O les matan los niños. Entonces, la verdad, es muy grande el expediente de Don Martín de Zavala, pero, que están en la chica. De varios, de los gobernadores, totalmente divina. Imagina extenderse, todos los, el resumen de la, de todos los gobernadores, es una información riquísima, no se como, no hay ahí, varios estudiantes, haciendo la tesis, ¿verdad? Porque, es una información muy buena. Entonces, queremos seguir pensando, que, pues, ese gran colonizador, con la gente de Zavala igual, como resulte, este, sí, le encontraron un saludo, le encontraron un saludo, le encontraron un saludo, pero, el asunto es, que durante todo ese tiempo, la colonización ganadera, bueno, pues, de una huella profunda, este, y esto sí, es una característica regional, que, eh, debemos reflexionar, la que hay que reflexionar. Ustedes decían, así, todas nuestras vocaciones, comenzaron como valles, el Valle de la Salina, el Valle del Pinón, el Valle de la Monta, el Valle de, de, bueno, de varios, ¿verdad? Y, eh, ciertamente, un biógrafo, eh, americano, ¿verdad? Menciona, me llamó mucho la atención, por ahí, por ahí, hay una valla, es, el único, lugar, en la Nueva España, donde, la evolución es esa, el Valle, a pueblo, a municipio, ¿verdad? O a su edad, eh, generalmente, el cambio es, bueno, una hacienda, que se va a convertir, después, en un, en un pueblo, y el pueblo, se va a convertir en una villa, y la villa, se va a convertir en la ciudad, ese es el, eh, evolución, convencional, digamos. maravilloso, pero, en el, en el, en el nuevo reino de Dios, tenemos muchos valles, el pueblo, y el pueblo, para las poblaciones, para las poblaciones, de siglo XIX, ¿por qué? porque es una, que se plantaron pastores, estos valles, son, eh, asentamientos, poblaciones, o bolitos dispersos, caserillos, de pastores, muy al español, de verdad, en España, es un valle, ya no, es un pueblo, trazado a la manera, cuadriculada, con plaza mayor, no, son, los caserillos, bueno, eh, valles, en donde, temporalmente, unos meses al año, se estacionan los hombres, y van a deciros, que van, pues, le van a la mujer, pero, no, ya viene de regreso, se van quedando, eso si hay muchos, muchos, este, eh, evidencia, verdad, van dejando, también dicen que van dejando ares, como marineros, verdad, varios pastorcitos, ahí, que van viendo el señor, y los de P, y los de la tienda, como, verdad, por el pilón, y yo los descubro, de verdad, la de secas, y la de lluvia, la de lluvia, la de lluvia, y si, hay, algunos casos, hablan de, de eso, verdad, entonces, este pobramiento, es distinto, porque, el pobramiento, eh, viene de una colonización, este, ganadita, eh, hay, eh, desde luego, el impacto, de, de la colonización, verdadera, no nada más, tiene que ver con, con esto, tiene que ver, ya lo había dicho Cristóbal, la vez pasada, verdad, la competencia, que va a establecer, el canado, con, eh, pues, simplemente, cuando las, presas, con la casa, de los indígenas, los indios, que van a hacer, pues, ah, bueno, ahora cazamos a los caballos, ahora cazamos a las vacas, ahora cazamos a las vacas, ahora cazamos a las vacas, a la casa digital, van a establecer una competencia, eh, que sabemos, de las, de las que les llaman también, pues, episodios de, ¿no? a las enfermedades, que les dieron a los venados, y a los perrenos, y a las otras especies, por la competencia, es, tan terrible, necesidad, necesidad. Yo conocía una australiana, que es una tesis, y está explicando, que yo te creo aquí, gente rara, ¿verdad? Estaba muy estimulada, de estudiar también, ese tipo de, de confrontaciones, de especies, por la experiencia australiana, ¿verdad? también, de, 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 de cómo cambió, toda la fauna, por la entrada de animales, ¿no? Entonces, cómo se efectuó la vida, la vida natural, la revolución ecológica, que provocó, la entrada de los, de los animales, y después, muy importante, la entrada de la vida, en nuestra región, fue, más bestial, el cambio, porque era una zona, no abril, no abril, totalmente, se transformó, eh, fuerte, en el valle de México, así hubo competencia entre el trigo y el maíz, entre la galla y el azúcar y el maíz, eh, hubo, hubo, hubo muchas diversidades, muchos ajustes, ahí, entre los cultivos y las especies. Aquí, también, la flora, eh, silvestre, la zona silvestre, va a tener que ajustarse y competir con esto, hay una revolución, entonces, ecológica, profunda en nuestro territorio, y, eh, eh, una alteración, concleta, un proceso, este, todo el siglo XVII, cómo fechar estos procesos, pues, vamos a decir que, este, este, cambio, esta revolución ecológica, este, cambio, y desde luego, también, ya el nacimiento, de lo que decimos, el paisaje mestizo. El paisaje mestizo, aquí, donde ya tenemos, creo que sería, pues, coexistencia, entre el mesquite, y el trigo, y el maíz, y, y, las, las huecas, ya empezamos a ver, este, un paisaje, totalmente, diferente. No entran todos los, o no tenemos las, las referencias, y ya tenemos la caña de azúcar hasta el 18, pero, pues, porque ya cobró tanta cosa, no quiere decir que, a lo mejor, no había pequeños trapiches en el 17, pero, como se me usaba, la vida. La vida, en el campo, va a ser siempre, más importante, que la vida, en las poblaciones. Siempre, va a ser un movimiento rural, en el gobierno del gobierno, un movimiento urbano. Esto, también, va a ser una característica, muy importante. ¿Por qué? Porque hay otras partes. Usted no va a decir, no, 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 no van a la Copa Colombia, qué está haciendo que tienen. Pues no, yo les digo que igual, el vaquio es totalmente, værenico, pero bueno. Le digo que todas las ciudadesitas, se renderon por decreto, y a todas les dieron su solar y puederta, y a todas les dieron su parcela para que, entonces, bueno, es totalmente integrado, es un ordenamiento, o sea, en la red, allí en sus ciudades, Aquí no vamos a encontrar eso, vamos a tener estos valles por un lado, vamos a tener esa curiosa ciudad de Monterrey, que no es muy ciudadana, que permanentemente está desabitada. Eso, ustedes pueden ver las actas del camino, que han sido publicadas ya en un volumen. ¿Cómo permanentemente el gobernador? Bueno, desde que llega Don Martín en la agencia, también bien visto, llega Don Martín de Sabana y el camino, es como los humanos somos casi siempre igualdad, antes de que llegue a ese votado para hacer un documento. Cuando llegue un gobernador, se lo presenten y le digan, no, todo lo que hay es mantener la república, mantener la ciudad, etc. Entonces, en el momento, para recibir las actas de Monterrey, es un equipo que está suelta la cosa, ¿verdad? Y, muy bueno, Don Martín lo eres, presenta sus papeles, lo dicen que van a ver, etc. Y, lo primero, que no tienen las martínes, me los desconocen, les da los perestados del camino, ¿por qué? Porque si no son vecinos de la ciudad, de Monterrey. ¿Dónde vive Don Martín? ¿Dónde vive Don Martín de las casas? El otro vecino. Ah, no vive aquí, tú es vecino. Y así se investigan todos, entonces, con las leyes españolas, ¿verdad? Las leyes de indias también, los regidores, los atales ordinarios, los del síndico, las autoridades de un municipio, por lo menos, que pueden ser, son vecinos de la ciudad, en donde los de San, ¿verdad? Vamos, me los manda el demonio. Toda la época colonial, no solo el 17, el 18, va a ser ese pie y afloje de los gobernadores coroneros del camino. Si no me voy a tener ni un año, ¿cómo? Pues lo sentimos mucho, fuiste electo alcalde de Monterrey. ¿Por favor, no? Porque hay un muerto, o sea, cuando lo dicen a uno, tiene uno que ser, pagan a uno que se enojan. Cuando vienen de rodillas, dicen que papá está enfermo, que se van a morir las vacas, lo que ustedes quieran, o sea, no, a veces no quieren, por eso. Y entonces, los gobernadores, pues tiene que ser, bueno, que unos días a la semana, vengan, empiezan los mandos, que por lo menos en Semana Santa, vivan en la ciudad de los vecinos, o les quitamos los hogares. Que por lo menos, primero piensan así que, los que no juegan en tres meses, pierden la casa y es hogar. Claro, que además, la casa es de papá de que, ¿verdad? Pues no tienen éxito. Bueno, pues siquiera tres meses al año, pues no tienen éxito. Pues siquiera en Cuervos y Semana Santa, como tienen éxito. Pues siquiera en Semana Santa, perdón. Y tanta gente vive en los ranchos. ¿Quiénes están en la ciudad? Poquitos. Vienen de la fiesta, vienen cuando, ni siquiera las tiendas, porque los son viandantes, los comerciantes van desde la sienda, en la sienda, vendiendo de las cosas. Tenemos referencias. Ya cuando llegan por el día, no todo el se quemó. Empezó un incendio, hasta que no estaba bien en el alto de madera, vieron. Entonces, hay muchas, muchas referencias que nos hablan de este asentamiento, que están enojadísimos los padres, porque los chicos están en el altar. Y hay unos varios días, no se salen las cabras, nadie. Los trajes andan por allí en las visitas, ¿verdad? Y pues se le van al completo abierto y nos están sentiendo. Están ahí en el altar. Entonces, esto es permanente. Es una característica de esta ciudad, que se ha identificado como pobreza o sea, lo mismo. No, no. O sea, no lo necesario. No sabemos qué tan rico, qué tan rico. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la gente esté en las haciendas de la jurisdicción de Monterrey. Monterrey tiene una jurisdicción de 10 leguas a la redonda. Se lo daría en el altar de 20 y tuvo problemas, justamente 20 artículos. Se sobreimponían unas con otras. Hay varios censo de cuántas haciendas hay en la jurisdicción. Lo que sí sabemos muy claro son los resultados, ¿verdad? O sea, después fueron todos los que son ahorita los municipios conmogados. Ahí sí, estas haciendas van a ser centros de población muy importantes. Van a, van a, van a tener la coppilla, van a tener indios, van a tener trabajadores, mestizos de diferentes clases. Entonces, esos lugares van a ser los centros de población, no la ciudad de Monterrey. Va todavía, a finales del 18, luego les traeré la, a la vez que me vuelva a tocar, un censo para ver cómo está distribuida esta población en las haciendas y en el casco urbano de la ciudad de Monterrey. Y también, cosas muy interesantes son la calidad de vida, quienes viven en la ciudad de Monterrey, quienes viven en los ranchos. Aquí parece que sucede a la vez en otras partes de la zona de España. En otras partes de la zona de España, la población, entre comillas, blanca, vive en la ciudad. Y los indios, pues, viven en el campo, en sus pueblos, ¿verdad? Aquí pasa a la vez. La gente de Colón, los mestizos, mulatos, las casas, viven en Monterrey. Y la gente, blanca, vive en el campo. Claro, puede deberse a ese momento para regular de la ciudad. Esta ciudad tiene mucha obra de construcción. Estamos viniendo mucho, digamos, a los albanillos. Entonces, está llena de aranillos de la ciudad. Entonces, viene el vino que es de... No sé de dónde va, porque viene mucha gente. Porque mucha gente, a la gente, como en Italia, como en Italia, como en el centro. Y es un robo, la gente es una ciudad chiquita. Por el tema que mencionaba la vivienda, ¿quiénes son los administradores de la ciudad? Bueno, mira, tenemos, por ejemplo, los siguientes datos. Se puede saber muy bien el tipo de construcción. El tipo de material, el proceso, el caizo. Bueno, en estos casos diseños, de llamadas de atención, sabemos que todos van a tener que el lodo y el techo de caja. Sabemos casi, casi cuáles son las construcciones de cal y canto. Y en el momento, en un grado, 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 en un grado. Eso lo puedes tú seguir, sobre todo, gracias a los índices de protocolos que se publican en el caso. Donde son las estructuras de comprometra de casa. Es esto. De cuantos cuadros, de cuches de cerrado, de milas. Entonces, cosas demás que no se escuchan, ¿verdad? Y te sale un cuadro muy bonito de compra a... Evolucionando la utilización de las técnicas de la construcción. Ahora, el estilo, la forma, las formas que aporta la arquitectura. Bueno, no hay, si yo no soy expediente, no soy expediente, no soy expediente o de adelante, ¿verdad? Pero, bueno, las formas exactas, pues, tienen ahora. Porque yo, hasta lo que he dicho del obispado, que es el único recuario colonial que no se sabe, ¿qué es lo que se dio? No, bueno, sí se sabe, ya. Aquí, en este caso, lo que no tenemos son los planos. Sí, de que me acabo de la boca que se cayó, no lo dice. Es un chico, se le llamó José Moriño Soté. Don Carlos Bernardo, ¿verdad de José Mariano? Yo creo que le le dio mal. Porque hay un mal en el documento del muestro como Moriño. Y ya, donde él me ayudó, dice Moriño, ¿verdad? ¿Qué dice aquí, Moriño? No más que le le dio la boca que se cayó, no lo dice José Mariano Soté. José Mariano Soté, mayor, como de lo dice. Pero ese fue un maestro, ¿no? Él se encargó de llevar a cabo la construcción y el obispo le dejó un dinero sucesano para ver los servicios que él no lo quiere hacer. ¿Verdad? Pero, ¿quién lo diseñó? No, eso no lo sabemos. También, no sé si ha habido el libro de... Dejado de pedir Chaco. Sí. Él dice que es una obra, pero no recuerdo yo la palabra, o sea, que es indígena. No, bueno, ahí podemos, este, podemos circular lo que quiere decir. Por ejemplo, él dice, ahí, que se ve la mano de la santa. Sí, en el barroco de la pachada, como también lo dice que la pachada. A lo mejor esa es la palabra pequil, pero pequil lo están utilizando para un otro totalmente bonito, para un santodónico de afán, que no se ustedes conocerán. Muy clásico. Es de piedra, de la cadera tallada, que está en el comité, en la Sistema de San Andrés, y que está en el Museo de los Disparos porque lo rescataron, salió ahí de la calle Sarosa en los años 30, y es la primera pieza, la primera pieza, y hay un historiador que dice el arte en México, le echó el peligro de Kiki, el arte de Kiki es el arte tributario, el arte que hacen los indios en el centro de México, por eso le pusieron el teléfono de Kiki, que es el tributario, el que tributa, la tributa. Entonces, el arte que produjeron los indios bajo los primeros tiempos del término hispano y se nota mucho que era Manomía, los historiadores del arte que empezaban en ese tiempo, allá con los años cuarenta, decirle arte de Kiki, ahora ya vamos a ver que ya no es un kit y otra vez Kiki. Ya no lo usan, ya no lo usan ese término. Y luego, pues es una maravillosa estructura, pero es la de San Antonio Domingo de Pujimán, y es algo 717, que los historiadores definen en el 18. De todas maneras, dicen que vive en la mano hoy en día. Lo curioso es que se construye la lectura de 1787 y dice que con las cartecas de todo el cuadrado, pero según estos censos que les voy a enseñar a la próxima relación, pues hay un poquito, eso no se levanta. Con las cartecas de todo el cuadrado, no, no, se levantó con gente de muy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si bien ese año se estaba levantando a varios o varias otras. Sí realiza misiones como de la Sierra Borda, ¿verdad? Sí tiene un estilo grueso y lo que tal, pero este, yo no sé, de otra manera, se puede trabajar en silla. No sé, no se puede hacer un poquito tan poco de trabajo, o quizás. Habría que preguntarle a Armando Florio, a los que hacen un poquito de historia del arte, de la arquitectura aquí, pero sí importaría ver eso, que digo, no nada más ver, ¿verdad? Pues que puede remitir a las cartecas, que no hay ninguna de las cartecas, pues no. Según el archivo parroquial, según los censos, por ejemplo, pues la pregunta queda abierta, ¿verdad? Bueno, y bueno, hay, es comentar dos temas ahí, hay mucho, mucho que trabajar. Oye, me llamo, si tú haces la primera razón filaria para ver a la parte de uno, ¿verdad? Pues déjenme, este... Una cosa, una cosa. Me dijo este de rancho que vivimos, pero con razón dicen, tanto gente de aquí con mucho orgullo, voy a mi rancho, los que viven aquí en el rancho, es algo que compraron hace 20 años, es un costumbre de aquí, que dicen, voy a mi rancho, porque hay mucho más frecuencia que no. Yo creo que... Pues a mí me dijo que esa señora tiene razón, así, ¿no? Que en el centro de México, como que decirle a alguien ranchero, es un expectivo. Pero es interesante. Y aquí, pues como que hay mucha honra de la gente en el rancho, ¿verdad? Pero ¿qué es ese rancho? No tiene nada de respectivo en el rancho, ¿verdad? Pero sí, ¿qué es eso? Es orgullo, voy a mi rancho, a ver, 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 a mi estumbre, a mi viejo, 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 y a mi viejo, 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 y yo lo siento como preguntas, o le damos otro ratito. ¿Le damos otro ratito? ¿Bueno? Porque es que... Durante este periodo, le digo, a partir de esa parte de la colonización agrícola ganadera, del avance del poblamiento con estas características, pues claro que hay un intento también de imposición de un orden jurídico, jurisdiccional, político, con sus limitaciones, pero que bueno, ustedes recuerden, recuerden sobre todo porque a veces cosas que ya vimos hace tantos años, se nos han olvidado, ¿verdad? No, no, depende del reinato de la novia, ¿verdad? Está, va a estar casi siempre, siempre, incluso durante el régimen de las provincias internas, la reforma formularia bajo el poderío del Virrey, ¿verdad? Primero es el Virrey, después el Virrey del Supremo Consejo de las Indias a nivel metropolitano, a nivel central, está el Virrey, el Virrey funciona como gobernador de la Nueva España. Aquí tenemos que el Nuevo Reino de León, pues es un reino que llaman, pero no nos hagamos ilusiones, no, es un reino, es una provincia, se llama reino, como se llama el reino de Nueva Granada. Durante los tiempos de trabajar, las articulaciones, el contratito siental de Caracal, sí era una capitulación muy amplia, que dejaba abierta la posibilidad de que el Nuevo Reino de León fuera, algo así como un reino, porque le daba autonomía social. decía, lo dice con un término medieval, pero meo, 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 meo. Ese es el término con el que se le da la posibilidad de que tenga audiencia, un importante aprecio, con la provincia de México, con la provincia de Nueva Galicia. El reino de Nueva Galicia es un reino, de hecho, porque tiene audiencia, la Nueva España es un reino porque tiene audiencia, así que el máximo tribunal de justicia. Otros mandados tienen el nombrecito, como el Nuevo Reino de León, quedó con el nombrecito, porque la corporación de Caracal sí viene así, pero la corporación de Don Lafón ya no viene, ya no viene de su carrera, ya le apretaba un poquito la cruzada. En consecuencia, en lo judicial, nuestro tribunal es la audiencia de México. Nosotros tenemos que asuntos, pleitos, intrigas, aparte de los archivos locales, tenemos que tener una relación, ¿por qué? Porque todo lo que ocasionaba un pleito, o sea, todos los asuntos gordos, importantes, tienen documentos en nuestro funeral, porque se tramitaba con la audiencia de México. A nivel militar, aquí se pone muy curioso, el rey es el capitán general, pero en nuestro gobernador era el capitán general. Siempre los gobernadores venían de la vez, gobernador y capitán general. Tienen el máximo puesto administrativo y de gobierno y el máximo puesto militar en gobernadores. Por eso el gobernador y capitán general del nuevo gobierno de León, pues establece políticas fuertes con los sitios, les hace declaratorias de guerra, sin preguntarle al rey. ¿Por qué? Hacen herramientos. Por eso estos cargos militares que les dan a todos los vecinos, no pueden ser el rey. O sea, un capitán a guerra, que es el capitán que sus compañeros venidos, que no me han sabido responder y luego les contamos el rey, o sea, ¿qué quiere decir capitán a guerra? ¿Qué es? Hay unos que son capitales, no capitán a guerra. ¿Qué es? Lo que supañal en todas las cosas es vulgarizar a los sumbarachos. O sea, si les dicen a mí que capitán a guerra es una categoría jurídica que eso no sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Que a ti, pues un escribe un capitán a guerra a la iglesia de otro. Y ese nombramiento aquí lo da el gobernador, porque es gobernador y capitán general del nuevo gobierno de León. Aquí es supervisor de Hacienda, pero abajo están los ramos, la Administración Justicia de la Hacienda, la Iglesia, ¿verdad? El gobierno que se ha dicho. La primera es el supervisor de la Real Hacienda en la Nueva España. Aquí también el gobernador es el que maneja la Real Hacienda, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay muchos en aquí de verdad? Son bien poquitos, porque los quintos de su magistrado, o sea, la quinta parte de la producción minera, por ejemplo, se paga la vía con la de Zacatecas, aunque se saquen de minas de aquí. Aquí se paga el quinto, que es interesante, cuando hay pescañillos, como son piezas, no son personas, son piezas, se hace el remate de los hijos, se separa el quinto, para la de Zacatecas. El equivalente, ¿verdad? En la venta de esos indígenas. Hay unos libros interesantes, a lo mejor, cómo se remataban los hijos, y cuando, no sé qué tan completo. Se espera, no hay algunas, pero también es un tema importante de que se podría trabajar, ¿verdad? El rey y vicepatrona de la iglesia, aquí también el gobernador propone que va a ser el vicario. En lo que sea, el nuevo reino de León, ustedes saben bien, depende de que se crea el obispo de la nueva Galicia, hasta que se crea el obispo de Linares, y o del nuevo reino de León, ya hacia finales del siglo XVIII, pero durante todo el siglo y medio que estamos entrando en esta clase, pues va a depender de la nueva Galicia de Guadalajara. Está bastante lejecitos. De todas maneras, no estuvo tan alojado de la mano de Dios, aparte de algunos miembros del siglo secular, pues estaban los franciscanos. En cuanto al clero regular, dependía de la provincia franciscana de los Zacatecas. No hay en el gobierno de León ninguna otra orden religiosa más que los franciscanos. Los jesuitas vinieron, no estuvieron años en Monterrey, quisieron ir a una escuela, se fue. Para que ustedes tengan claro, solamente franciscanos, misiones franciscanas, y bueno, curas párrocos del clero secular, también. Él, en cuanto a los religiosos, pues no, ahí el gobernador no tenía ni nada en el tierra, no tenía el elétero, pero sí propone quién va a ser el vicario, el vicario general del reino, el nuevo reino de León, pues va a ser el representante del obispo aquí. Y el gobernador propone tener la verdad, y el obispo, quizás el caso no, no es el caso, pero pues esto debe ser el donato, ¿verdad? El gobernador, a nivel provincial, aparte de estas funciones que yo les menciono, pues no va a tenientes, tenientes cualquiera que lo represente por cualquier asunto, ¿verdad? O sea, teniente gobernadora, a lo mejor no va a poder cobrar unos pesos en la denuncia del rango, ¿verdad? Ese es su representante, puede ser para una comisión, nada más. Aparte de estos tenientes que andan desempeñando, o desde ciertas redes que también vienen por aquí, pues el territorio está dividido en alcaldías mayores, alcaldías mayores, pues que son la cuna de nuestros municipios, ¿verdad? El origen, el antecedente de nuestras alcaldías mayores. No todas las alcaldías tienen una población que justifique que tenga un cabillo, no todos tienen el número de alicantes necesario para tener un cabillo. Entonces, tengo aquí un maquillador, disculpad porque me lo hicieron hace mucho tiempo, y le he hecho la culpa a mi marido, me lo hizo mal, entonces me he hecho las pasos con ese, cosas así, horribles, pero ya no tuve tiempo de analizar esto, y este, para que ustedes vean un poquito, es este geógrafo Peter Gerga, hace una geografía histórica del norte de la Nueva España, tiene también el sur y del centro de la Nueva España, y tiene un libro en inglés sobre geografía histórica del norte de la Nueva España, y de ahí yo saqué, construí este plano de lo que serían las alcaldías mayores, imagínense ustedes la alcaldía mayor del pilón, pues es un tamaño impresionante, lo mismo la del blanco, la de lavadores, son inmensos, los que tienen, los que tienen, Calvito, pues son Calereitas, Cerrado, luego lo que dio, Linares, Monterrey, y para que le contara en la Paz, como no hay Calvito, lo que hay es, prestar un presidio en la Paz, y realmente no vamos a tener, por esas características, lugares de las que hablábamos, pues una vida municipal importante, porque no hay, este, ciudades, ¿no? ¿Qué tenemos? El rango de ciudad, pues con él nace Monterrey, pero, la Villa de Linares, de los comillas, porque ya había adquirido una importancia determinada, va a ser, va a ser, cuando se entiende, era la sede de la biócesis de Linares, para que no se pueda tener, la cabeza de la biócesis en una villa, pero es por decreto, se le erige, muchas ciudades, no, 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 se acuerdan, si no se acuerdan, ya lo habría contado a la profesión, no hay la competencia entre Linares y Monterrey, por la sede de la biócesis, de Linares, y aumentan cuáles son las virtudes y ventajas de una y de otra, la verdad es que estos son más, son más ciudades de 3.000 que no se habitan, en verdad, son unos pueblos, son unos pueblos que, bueno, y de repente, Linares leían a las cosas Monterrey, para ser francos, ya que, muchas de ellas ya tienen nombres, no tenía nombres, no tenía nombres, no tenía nombres, ni siquiera la profesión mayor tenía, estaba matacada, digo, estaba, no tenía, un poquito de agua, unas piedritas que se notaron de la profesión de la profesión mayor, se tenían un llamo, en el comienzo de San Francisco, la iglesia de las casas de Camildo, estaba parejo, no se notaba una casa, ni mucho menos, verdad, entonces, ahí, ahora, de que se presentan los documentos, pues, están muy buenos, porque no leen, como le mencionaba, una y otra tal, y se viera para, para compararla, dentro de estos pueblecitos, sobre todo las misiones, van a ser muy importantes, de verdad, las misiones franciscanas, van a contribuir, también al comienzo, sin dar las misiones, tal parecería, parece, es la religión, que los civiles nunca se asentaron, y nunca se redujeron, siempre, el asalto de marca, desde el mundo subisierto, verdad, muchos, muchos de los, de la población al origen, que se asentó, en la propia ciudad, Monterrey, en el acta, de, de fundación, bueno, después de la fundación, tenemos como, una cuadra, y piopi, y otro, se le hizo una maria, varias tribus, verdad, se le dan a la ciudad, para que trabajen, aquí en la ciudad, es decir, quién de ustedes, que pasó la primera escala, quién de ustedes, que pasó la primera escala, esos indios, pero los indios, que incondimos a la ciudad, Diego de Montemarie, también, el comendor, entregó indios, a los franciscanos, quién de ustedes, que levantó, el primer comendor, llegó el segundo comendor, pues, que hubo indios, que sí, que se sometieron, a la corona, y a los expertos, y, trabajaron, y sentaron, y conmigrataron las casas, y, que se asentaron en las misiones, a punto, de que todas estas misiones, que tienen ustedes abajo, señaladas, dieron lugar a las misiones actuales, y entonces, ahí está la prueba, de que de alguna manera, fue exitosa, en la empresa misionera, si hubiera sido un fracaso, las misiones, en el no les peguen, pues, simplemente, estaría en la ruina, si no hubiera habido nada, verdad, no, o sea, se asentaron, no solamente a veces, ni un juérico, se sigue el patrón, a veces, no vamos a los pedales, que entra, de varios, de mezclar, verdad, a las zapas, con las artecas, y con el monomís, y a veces, revolucionaban a ellas, y se quedaban entre ellas, a veces, convivencia pacífica, verdad, y se mezclaban, y al mezclarse, se perdió también, su condición de indios, y, de la historia, que están estudiando, varios estudiantes, ahorita, en la facultad, de cómo se les hicieron, las misiones, ellos mismos pidieron, hacia finales del 18, convertirse en juegos, pidieron su municipio, pidieron la institución política, pidieron guía, y, porque, porque, ya estaban bien esclavos, se habían hecho mestizos, y, ya, no se conviene, el finito, y, menos de indios de misión, pues, ahí no tienen representación política, no tienen, porque no tienen nada, entonces, todos estos juegos, es muy interesante, cómo piden, el reconocimiento político, cómo subastan sus bienes comunales, y piden, pues, lo que sería ahorita, la privatización, ¿verdad? Este, se rematan los bienes comunales, y se reparten, y ahí las bases, con su vida, un proceso muy, muy interesante, ¿verdad? Porque, es decir, tenemos, por lo menos, este, 12 misiones franciscales, en el nuevo reino de León, eh, van a, van a, el mapa, tampoco me gusta, la forma, no es bueno, porque, porque no, no, estaba bueno, pero, eh, ustedes pueden ver, todas las están bien, bien sentaditas, no crean que, que estaban, tampoco una persona allá, pero, estas distancias, no sé, son muy grandes, tampoco, no quiero decir, que están muy cerquita, pero, este, hay una, hay una, importante, presencia franciscana, una rueda, muy grande, de la franciscana, no le he hecho el rollo, porque, el franciscano es San Andrés, pero, en conclusión, es que, también, muchos valores, como sus actitudes, de los rígidos, no tanto, que le da risa, tal vez, se les he hecho, a los judíos, son, pobreza y humildad franciscana, son valores, valores, que, tenían el colonial, cuando, el, no sé, voy a decir una mentira, porque, eso no lo conté, por decir, desde el 90, la población, era el padre de San Francisco, ahora, ya no sabemos usted, lo que es, pero, los judíos, los judíos, cada seis lágrimas, todos, se enterraron, en el rey, con el árbitro de San Francisco, don Gonzalito, dijo que era, el cementerio de los indios, el monumento franciscano, no, es el cementerio, el punto, pero es el cementerio de todos, y, en el tiempo, casi no se enterró, ningún niño, toda la gente se moría, y podía ser enterrada, en el monumento franciscano, o, con el árbitro de San Francisco, que era el monumento de la tercera, de San Francisco, súper importante, y, los valores de humildad, pobreza, pobreza, sobre todo, esa austeridad, esa humildad, porque, de la bote, pues, tenga una huella profunda, en la humildad de los cantos, de la vida. Entonces, muchas características, de nuevo, nos inventamos, de donde vendrán, o, a lo mejor, son el producto de, de que esta bote, tuvo presencia fuerte, en la población, en la misma misión, así, también se ha dejado, del cuidado espiritual, de la población, de la población, de la población, de la población en general, de las ciudades. Perdónenme, no vamos a hablar mucho, digo, no, vamos a terminar nada más, comentando un poquito, de los Tlaxcatecas. Desde luego, no fue la importancia, que tuvo en Coahuila, la población Tlaxcateca, pero, pero, en el evento, que también, este, podemos recordar, cerca de Tlaxcateca, en la ciudad de Tlaxcateca, vivía en Tímera, salir de hoy, mucho más antes, sería lo más importante, santero de las salidas, con el Guadalete. En otras poblaciones, también, tenemos población Tlaxcateca, pero, pues, no es lo que, no se que tuvo, las colonias de Tlaxcatecas, en Coahuila, sin embargo, ahí es un tema, que hay que estudiar más, hay documentos, en el archivo de, 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 por ejemplo, hay, pruebas, de que, establecían correspondencia, aún en el siglo XIX, lo que es la vitalidad de una nación, ¿verdad?, de una hernia, se escribían con sus contrapartes, de Tlaxcate, de Tlaxcate, del centro de México, en Nava, todavía no se ha visto, de cariño a cariño, o sea, de República India, República India, se escribía, ahí está, con más de 600 expedientes, en Nava, en Sanquilo, aquí el pedido de la Dominica, que era un expediente, en el siglo de Nava, para que se empiecen a rompar, en los lectores de esos documentos, porque si no, pues qué padre, que digan, no podemos, este, conocer, esa parte, de la historia de la Reclón, porque no es donde, ese fondo, ¿verdad? No nos olvidemos, entonces, de los Tlaxcaltecas, y, yo creo que ahora, si no voy a dejar descansar, si hay, para dar un comentario, me imagino que hay muchas, pero, este, necesidades más graves, hay que ver. Yo tengo un poco de confusión, sobre, cuál era la legislación, respecto del trato con los indios, a veces, me da la impresión, o que lo he leído, de que, el Consejo de Indias, había emitido una, legislación muy proteccionista, de la parte indígena, de la parte indígena, de la parte indígena, de la parte indígena, pero a la vez también, aparte de los abusos que había, porque son extralegales, ¿verdad? Evidentemente, si corraba en el punto real, de usar el trato de, de, de la parte indígena, no es trabosa, pues quiere decir, había cambio de estática, ¿no? Un índio, a veces, de que se ha protegido, a veces no, o no ha ido de guerra, o no ha dejado. Sobre este asunto, que es muy importante, ¿verdad? Se ha también, se restan muchas conclusiones. La corona, desde luego, comenzó con una práctica, un cambio radical de política, con relación a los indios, cuando comenzaron, verdad, y no se sabía, bien a mí, que estaba pasando, ¿verdad? Si era tomar los trabajos, o era, o era qué, ¿verdad? En fin, en 1542, se van a emitir, unas leyes famosas, llamadas, leyes nuevas. Con las leyes nuevas, se va a suscribir, la, el servicio personal, de la encomienda. La encomienda, es el primer, el régimen de trabajo, que va a normar, las relaciones entre indios y españoles. Cada conquistador, que así lo solicitara, y que así se les concediera, se les daba en encomienda, en el encargo, un determinado grupo, de indios, para que se encargara, de evangelizarlos, y a cambio de eso, el indio, encomienda, le iba a dar servicio personal, y le iba a dar tributo, no como es, el tributo de su majestad, en el comendero, le iba a pasar al rey, el tributo. Se le encargaba, digamos, cortar el tributo, de su majestad, porque el indio, es un vasallo, de su majestad. Se le reconoce, un estatus de vasallo, como tal es tributaria, fuera de nuestras cartellas, que ellos montan, ¿verdad? En 1542, está con una alta de resultados, o sea, totalmente un cambio de política, tienen que empezar a proteger a los hijos, y primero suprimen el encomienda, le quieren sufrir, no, bueno, a mí le da la realidad, no es que se levantan todos, no es que se levantan, no se pueden hacer para la corona, nada, no se puede sufrir, el encomienda, suprimen entonces el servicio personal, de encomienda, y se queda también, se hace toda una dictación, los indios no pueden trabajar dentro de una mina, por ejemplo, por eso tienen que venir los negros. ¿Por qué? Porque los indios ni trabajan en los ingenios y superiores más que en el corte de carne, ni se meten a la cara de las minas, nomás, nomás llevando la mata, nomás llevando el maíz, nomás llevando todo. Se prohíbe que, por ejemplo, indios de tierra caliente, de tierra fiel, trabajen en tierra caliente, o sea, vayan a las minas de más, de mucho, vamos a estar en las primeras minas de oro, de crecimientos de Peruvión, que estaban en la calle, antes de que se descubriera Zacatecas, y Tascos y Pachuca, Tascos y Pachuca, y son las primeras de plata, pero antes de eso hubo muchas de oro, horrible, o sea, en todo lo que estaban en la división del bar, si me imaginan ustedes, Guerrero, la Costa Chica, que horror, la Costa Chica de Guerrero, que ahí se murió, todos los índios de la Antigua, fueron muy duros, ¿no? Ahí se fue espantoso. Entonces, todo el día de la corona, que los utilizaran como pantalones, que los llevaran de un temperamento a otro, pues porque ahí como polio se morían, ¿verdad? Etcétera. La esclavitud fue permitida, fue permitida durante toda la época colonial, desde luego la de los negros no se tenía la menor duda, ¿verdad? Que era permitida. Los indígenas también, que podían ser sometidos a su estatus por justa guerra. El concepto de justa guerra es muy importante. Si se revelaban a su majestad, si de buena manera no se sometían, se ponían a volver a entender, se los sometían a un esclavitud por sentencia penal. Serán juzgados y condenados a esclavitud por seis años, por doce, por veinticinco, por lo que el juez quiera, ¿verdad? Entonces, todos nuestros indígenas de la región que eran sometidos a esclavitud son sentenciados por reventes. ¿Por qué? Porque se les den el famoso requerimiento, el requerimiento que escriben en un palacio rubio. Se les leía, digamos, toda la explicación, antes de meterse a la mariscada, antes de meterse a la mariscada, a ver quién cae, se les dé el requerimiento. Es decir, se les solicita que se arrendan, que se sometan a la autoridad de su magistrado y los carros sonidos. ¿Para cuándo ni me entendían ni quería hablar? No estaba en eso. Y luego ya se meten. Se meten en los pesos y van a buscar a personas renomentes. Entonces, ya después de las 17 y el 18, pues a muchos sitios los rebeldes, los que se van a la silla de San Carlos, Panayos, todos esos, es que hay que vivir en las misiones y que se fue. Porque ya no, porque si los trataban más, porque no se hallaban, no se hallaban en la misión, entonces se iban y luego regresaban. Hay muchos documentos muy interesantes sobre ese tipo de relaciones, pero no nos faltan muchos trabajos. Los documentos existen. Entonces, te digo, la esclaritud está permitida. Está permitida. Tenemos también el caso muy colonial, muy cristiano. No hay cristiano que se muera y no le merece su trabajo. Casi todos. En los testamentos, en la verdad, uno y la manera, evidentemente, además, el que se casa con el esclavo, los hijos de esclavos, los esclavos libres en la alimentación esclava. Entonces, todos los esclavos y las esclavas buscaban relaciones con uno de esclavo, ¿verdad? Porque el producto de la unión es libre. Además, que nunca le podría haber en muchos esclavos, en muchos excesos preliminares, todas las casas medianitas tienen esclavos. O sea, el servicio doméstico, pues, es esclavomero, es muy común en Monterrey y el que está muy claro es un servicio más bonito en el final. Aquí no tenemos ese documento, ¿verdad? Este, el repartimiento por su uso de trabajadores empezó en 1632. Ese régimen de trabajo también es cuando finalmente se termina la encomienda y comienza el repartimiento. Todos los agricultores van y solicitan a los cuales se parten los trabajadores y se les da. Es obligatorio. Cada pueblo tiene que dar un porcentaje de hombres para ser utilizado por un porcentaje de trabajo. Es trabajo salarial o de obligatorio, de demorado. Aquí no repartimiento por su uso de trabajadores o donde están los pueblos para ir y traerlos. Aquí en el nombre de monos lo que tenemos es una sobrevivencia, ¿verdad? de la encomienda que a la hora de que empezó el repartimiento por su uso de trabajadores le cambian el nombre. Y en el nombre de monos lo que le llaman congrejo. Es un víctano de nombre. Aquí lo que tenemos y es maravilloso porque ellos para defenderse ante el lunes no se encomiendan, es congrejo. Pero cuando el gobernador dice que todos los encomenderos vengan a limpiar las asequas y traigan sus hijos, ya estamos en el siglo XVIII. Y es que, o sea, ¿qué se detalla en la encomienda? En el centro de la Nueva España se supliñó a una, primero, o sea, les digo que se había reducido a una vida. Es decir, se mueren en la encomienda, los indios pasan a poder de la encomienda. Luego, a dos vidas, porque se arreglaron todos. Entonces, yo y mi hijo de la encomienda. Y después, ya, los perdemos o pedimos nuevos indios y a ver si le toca. Ya lo tocó, porque se acabó ese sistema de encomienda. Aquí no, aquí se llama congreja y lo siguen teniendo. Y ellos van a mostrar que es la única manera de que ellos jueguen, de que los indios se someten. Y, bueno, la corona, sé. Sé, sé. Entonces, pienso yo que habría que analizar hasta aquel punto porque muchas de las características de la región especiales, también son porque, por una parte, pues debe haber algo, desde luego, no va a ser real, que no me atrevece, que no da algo, ¿no? Pero los cometeros, pues siempre exageraron, va a haber algo. A la hora de ver el objetivo oficial, cuántos ataques, incluso, son robos de ganada. Les juro, yo trabajé mucho tiempo en mi jornada. Ahí, esos robos de ganada, los caminos de los hispanos, ¿por qué? Porque imagínense ustedes en la economía, lo probabas de ganada, o sea, está rico. Pues es pan de todos los días, ¿verdad? Pero aquí, tomaban otro tiempo. Porque estaba en la manera de decir, ¿no sabe qué de los hijos iba a pasar? Y, bueno, con ese gas se organizaban, iban en la música animal, sabían, malmatorral. A ver, ellos iban a malmatorral a traer a los hijos. No niego que en dos o tres momentos, que yo espero que para mí les cuente, que sí, estamos hablando de reunir. O sea, hubo dos o tres momentos en que es obvio porque lo que está pasando no es que estén los indios y sus amigos, porque luego cuando los prestan, el chistosísimo, claro, ya vienen los dedos de eso. A veces son bandas, bandas de ladrones. Y hay un niño, y además cuando entrevistan bien al indito, es un niño carreteo. Entonces es un niño que, como decían, es un niño que va a ir, es un niño que ya no ve. O sea, no es un niño cazador-recolecto, cazador ahí, es un niño que ya tiene sus amigos necesarios y anda robando el camino de la pobreza de ellos. Pero hay momentos en que sí estamos viendo la rabia. Se matan los problemas de la China, se asustan todos y se montan los de Tamaulipas que nos de Coahuila, y durante ellos seis, siete años de miedo. Y luego me los testan y la que estoy pensando, ya es un movimiento también con enemigos cristianos. Hay una virgen que se desaparece a ellos. Una virgen. Y sacan todos segundos de Nuevo México. O sea, es un movimiento que viene muy grande, ¿no? Y claro, muy grande, que no vamos a atacar. Yo espero que esto de reuniones, que los platiquen a ustedes con calma. Pero el régimen de trabajo, sí es muy importante que lo tratamos de sacar. Hay una persona experta trabajando en las visitas en las minas. ¿De qué manera? ¿Cuál es el régimen de trabajo en las minas de Mogollón? ¿Cuál es el régimen de trabajo en las haciendas y la noche de Mogollón? Yo supongo que tenemos, bueno, por lo que los requisitos de la edición, hay mucho trabajo, no tanto de trabajo libre, salario a cocina, que o no hay por detrás de la acería o mediría. Es decir, las clientes que están en las haciendas, sí están. Eso es un término de trabajo, muchos poderes a que se van a parar para la casa. Faltan estudios o permiso de haciendas. Tal vez no hay que hacer nada, pero se relaciona algo con el Valle de Yucatán. En la época, porque ya no, cuando les hicieron a los yaquis, a los mayos, el que se la conoce, ustedes siguen siendo en las minas. También en Yucatán, es un régimen de, parece lo que no, pero ya estamos en 1900, prácticamente. Pero en la época colonia, digamos aquí en el siglo XVIII, XVII, estamos hablando de encomienda, cuando nuestros niños ya no han ido a hablar de encomienda, en Yucatán. O sea, viene siendo un influencia. Y en Chiapas. ¿Y qué tenemos entonces? Hay que pensar, cuando lo hacemos siempre, que es un territorio de frontera, y eso lo tiene que ir muy claro. O sea, que son los límites, ¿verdad? Los que están extendiendo. Hay sensación, por eso en el otro periodo que yo les puse, no sé si en la República, en sus fronteras y conquistas, es un periodo que ellos utilizan en un momento. Bueno, porque no me voy a dar, sus fronteras y conquistas. Estamos deteniendo la frontera y conquistando más. ¿Verdad? Y, no se puede, también tiene que ir a decir eso de los fronteras que tenemos, ¿verdad? Pero, gracias a eso, las exenciones de impuestos que tienen los límites, son muchísimas. Cuando ellos empiezan a dar, se termina de las fronteras y conquistas. O sea, ellos les van a exigir, nunca se corró la acabada, nunca funcionaron aquí los estancos, o sea, un código real, muchas cosas. ¿Por qué? Porque había muchas penalidades y muchas cosas que estos hombres manejaban, ¿verdad? Ciertas, exageradas, o no, yo no lo sé, ¿verdad? Es una cosa que tendríamos que, en la boca. Pero también hay que alimentar un regionalismo, muy fuerte, es una zona, ¿por qué? Hay un regionalismo, en todas partes, es temprano, ¿verdad? Desde que empezaron a llegar los oficiales en él, los conquistadores empezaron a cocinar esto, que sería después de llegar a la patria del peorio, la película que tiene, el español nacido en esta tierra, ¿verdad? Hijo del conquistador, y que ven y que llegan los propios de su majestad y yo no sé, ¿verdad? Entonces empieza a creer un tipo de maquillaje, y por un lado, hay mucho amor a la tierra, y mucho maquillaje, ¿verdad? De que viene a llevarse el mejor. Eso se va a desarrollar porque hay aquí, en la tierra. Bueno, yo les doy muchas gracias, y les doy muchas gracias. Gracias.